gracias por estar escuchando una vez más tu canal psicología y experiencia recuerda que estamos creciendo cada vez más y te voy a pedir que te suscribas y compartas este vídeo 9 de septiembre pies de barro las expectativas irreales que ponemos sobre los demás parece ser uno de los mayores obstáculos de la recuperación texto básico página 94 muchos llegamos a narcóticos anónimos sintiéndonos muy mal con nosotros mismos en comparación los adictos en recuperación que conocemos en las reuniones parecen sobrehumanamente serenos estas personas sensatas y cariñosas llevan meses años incluso viviendo de acuerdo a principios espirituales entregándose a los demás sin esperar nada a cambio confiamos en ellas les permitimos querernos hasta poder hacerlo nosotros esperamos que lo arreglen todo de nuevo entonces el brillo del principio de la recuperación empieza a desvanecerse y empezamos a ver el lado humano de nuestros amigos de n.a. y de nuestro padrino quizás un compañero de nuestro grupo nos deja plantados para ir a una cita o vemos a dos veteranos discutiendo en una reunión de comité o nos damos cuenta de que nuestro padrino tiene uno o dos defectos de carácter nos quedamos anonadados desilusionados después de todo estos adictos en recuperación no son perfectos cómo vas a seguir confiando en ellos en algún punto intermedio entre los héroes de la recuperación y los desgraciados dna está la verdad nuestros compañeros adictos no son ni completamente malos ni totalmente buenos después de todo si fueran perfectos no necesitarían este programa nuestros amigos y nuestro padrino son adictos corrientes en recuperación como nosotros podemos identificarnos con su experiencia corriente en recuperación y usarla en nuestro propio programa sólo por hoy sólo por hoy mis amigos y mi padrino son humanos como yo pero por eso confío aún más en su experiencia sólo por hoy espero que te haya gustado este sólo por hoy del 9 de septiembre y recuerda suscribirte y nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho hasta luego el segundo 1 y y y y y y